Los resultados positivos del endurecimiento de las restricciones tras la superola de COVID de la Navidad han hecho que el Gobierno de Canarias no dude en volver a aplicar medidas estrictas de control para la Semana Santa que está ya al llegar. El presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, afirmaba ayer que se plantea una ampliación del toque de queda para este periodo vacacional. Sí, hay una propuesta de adelantar el toque de queda en los días de Semana Santa y yo quiero ser absolutamente claro y rotundo. Los momentos en donde se sube la incidencia acumulada es cuando estamos disfrutando de descanso. Ocurrió en el mes de agosto, ocurrió en diciembre, ocurrió también en los días de carnaval y es previsible que pueda ocurrir en Semana Santa. Por tanto, podemos arriesgar por intentar adelantar algo que no podemos, que es esparcimiento, pasar muchas horas con amigos, lo que se ha logrado hasta ahora. Y por tanto, nosotros apostaremos por restricciones duras para esta Semana Santa, creo que debe entenderse, lo que queremos es recuperar cuanto antes y cuanto antes significa máxima vacunación, llegar al verano bien, llegar a la temporada alta bien y tener mayor seguridad en la salud de las personas con procedimientos que no podemos poner en riesgo porque queramos adelantar noches de ocio, de divertimento y demás. Por otro lado, destacar que en Lanzarote llegó durante el fin de semana a bajar la simbólica cifra de 100 contagios activos. Aunque así es cierto que los nuevos casos confirmados ayer domingo y las cuatro altas médicas situaban el número de casos activos en 101, cinco más que el día anterior. La incidencia acumulada en este momento es de 30 casos a los siete días y de 85 a los 14. Además, la semana comenzaba en Lanzarote con 16 pacientes ingresados por COVID, de los que 12 continúa estando en la UCI. Y precisamente este dato sigue creando polémica, pues un amplio sector de la sociedad lanzaroteña considera muy elevada la fase 3 en la que estamos al baremar la situación de estrés de nuestra UCI, en alusión que con tan pocas camas parece que la presión hospitalaria es muy alta.